En la piscina, en la piscina, en fin tiene las escalas, tiene un jacuzzi, tiene para subir y bajar el barco, tiene unas grúas, tiene el muelle, aquí está el jacuzzi, y esta es la piscina, aquí vemos la casa, el techo, este es el, para parquear el bote, la salida al mar, por aquí puede salir al mar, tiene la grúa para subir los botes, y tiene el, el muelle, con los tubos para luz, para agua, este es el muelle, este es el canal que sale del mar, y aquí estamos a dos minutos, de río Calzajache, que sale del mar, este es el muelle, este es el muelle, este es el muelle, para parquear otros, otros barcos, este es el muelle, este es el muelle, este es el muelle, este es el muelle, Esta es la parte externa de la casa. Esta es la planta de tratamiento del agua y calentador, tiene calentador para la piscina. Este es el aire acondicionado central, para tener el agua caliente. Esta es la parte de frente de la casa. Y esta es la parte de atrás de la casa, la parte del lado contrario de la casa. Tiene sprinkler, sprinkler para riego, tiene agua en la ciudad, tiene hacerme espagos. Esto, no sé que sea eso. Aquí vemos una vista a 360 grados. Esto es el de la casa.